Ya verás Aparecer Caerás Serás quien no se fue En las calles pensarás No querrás mirarte nunca más Sabes bien que puedes ser No hay rastros de soledad Seguro sabrás pasar y ver Y a la tarde recorrer Sendero sin huella a pie Nadie pudo transitar ayer Solo es para vos La verdad te comerá Realidad será que no es igual Ganar tiempo que ganar Y si vos te convences Que hay veces que es mejor saber Lo que puede suceder Y si vos te refugias Alguna otra vez podrá pasar Pero siempre seguirá Ya verás Aparecer Realidad ¿Será que no es igual ganar tiempo que ganar? No hay rastros de soledad, seguro sabrás pasar y ver Y a la tarde recorrer Sendero sin huellas bien, nadie pudo transitar ayer Solo es para vos ¡Gracias por ver el video!